El calor de un pijama Un latido sin calendario, lejano como una arañaza en la voz Quizás son cábalas y profecías acerca del destino Hoy no he abierto los óleos ni cargado la batería de mi cámara Desde el bidón de mi corazón suelo he tomado tinta china Carrapateo sin razón sin tu nombre con arpegios de guitarra El móvil encendido, nadie llama Quedan para la nostalgia esas pavesas bulliciosas por San Juan Se saludan dos desconocidos desde distintas aceras Mañana habrá boda en la iglesia de San Blas Y yo no insistiré al olmo en pedirle más peras Una carta marcada por la derrota, una última mirada a tus tacones Imagino mi sonrisa, la he visto en otros perdedores De mientras, entre terracotas y mil flores, te sumas al gentío Anoche mi almohada funiceber Un nuevo día Desnudo tras la noche de San Juan Agradecido al frío Querer, no poder Y ya ves No quisiste lo que pudo haber sido Esta mañana vi los ojos continuos al amanecer Arpegios y notas Do, re, mi, fa Do, re, mi, fa, sol Do, re, mi, fa, sol La ha sido